El régimen Ortega Murillo sigue empeñado en su estrategia de propagación del contagio masivo del COVID-19. Pese a que en cada vecindario hay personas enfermas, los hospitales están saturados con personas graves y los cementerios están agotando su espacio. El MRS acoge y respalda plenamente la convocatoria de las asociaciones médicas nicaragüenses a una cuarentena voluntaria durante todo el mes de junio. Salgamos solo a lo necesario, usemos mascarillas siempre, lavemonos las manos con agua y jabón a cada rato, evitemos aglomeraciones y mantengamos una distancia de dos metros con otras personas. Nicaragua, somos capaces de actuar para prevenir y tratar de contener al COVID-19. Nuestra decisión y la solidaridad son nuestros mejores recursos. Saldremos adelante.